Un verdadero éxito fue la actividad realizada entre el Ministerio de Educación, la Policía de Investigaciones y Enlaces, relacionada con los beneficios del portal www.internetsegura.cl, los talleres Ser Familia en la Era Digital y una campaña radial, con el objetivo de mostrar las potencialidades y riesgos de Internet para los estudiantes. La actividad realizada en el Colegio Rafael Sangüesa contó con la presencia del Ministro de Educación Harold Bayert, junto al Jefe Nacional de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile, Ítalo Leberone, el Director de Enlaces, Sebastián Barrientos. Precisamente el Secretario de Estado resaltó la participación de la PDI en esta importante iniciativa. Estamos trabajando con la Policía de Investigaciones, nosotros con la PDI, con el Ministerio de Educación para instalar este concepto, Internet Segura, y lo que queremos es que las familias se involucren, porque este es un proceso de aprendizaje para todos y donde todos tienen que preocuparse de que efectivamente esta herramienta que es tan útil, ¿no es cierto?, pueda ser bien utilizada. El prefecto Ítalo Leberone destacó que este tipo de actividades se encuentran insertas en la labor preventiva de nuestra institución. Recomendó a los asistentes en el sentido de estar alertas a este tipo de delitos, resaltando que la PDI, por medio de la Brigada Investigadora del Cibercrimen, investiga conductas ilícitas en Internet. Con estas campañas nosotros estamos incentivando el hecho de ser responsables con el uso, poder definir los horarios también, que uno le pueda decir, oye, este es el horario cuando ellos no están, y tenerle otras actividades que puedan realizar en esos horarios para no que estén permanentemente frente al computador, a la Internet. Esta iniciativa considera que los mejores y principales educadores respecto a su uso deben ser los padres y apoderados. Son 32 talleres los que está efectuando la policía de investigaciones a lo largo de todo el país.